Te aseguro que a Benigna no le van a quedar ganas de pasarse por aquí a dar la turra. No, no, no. Se lo he dejado todo muy clarito. Dudo que esa mujer vaya a quedarse quieta. Es de armas tomar. No le queda otra, ¿eh? Por una vez, la ley está de nuestra parte. Eso es lo que me tiene más despistada, Curtis. No sé. Me siento como... sucia. Seguir la ley. Me entran escalofríos, Curtis. Me entran escalofríos. José, disfruta el momento. Mujer, disfruta el momento. Hemos ganado. Si tú lo dices... ¡Márchese ahora mismo! ¿Por dónde ha venido? De eso nada. Tengo algo que deciros. No nos interesa. Márchese, por favor, y no me obliga a ser maleducado. Y si usted no entiende que no puede estar aquí, consulte a un abogado. Pues mire, de eso vengo precisamente. De hablar con mi abogado. Y me ha dicho algo muy interesante. ¿Ah, sí? ¿El qué le ha dicho? Bueno, pues que pueda anular el contrato que hemos firmado ahora mismo, alegando que necesito el local para montar otro negocio. ¿Qué? ¿Qué? ¿De parte de quién está ahora la ley, señor Curtis? Si ya le decía yo que no se tomara las cosas a la tremenda. Seguro que si lo habla con calma, llegarán a un acuerdo que beneficie a todos. Aquí no hay que llegar a ningún acuerdo. Aquí está todo hablado. ¿Eh? ¿Pero no ves que se está tirando un farol, eh? ¿Qué negocio va a montar? ¿Pero qué negocio va a montar? Que lo demuestre. Pues lo demostraré. Eso sí, yo que vosotros iría haciendo las maletas.